Robert Kiyosaki nos comparte 6 lecciones financieras muy importantes en este libro, las cuales veremos todas en este resumen, desde educación financiera, crear activos, aprender sobre impuestos, atender nuestro propio negocio y más. Robert comienza narrando que él tuvo dos padres que le enseñaron sobre la vida, el trabajo y el dinero. Un padre pobre, quien era su padre biológico, y un padre rico, quien era el padre de su mejor amigo de la infancia llamado Mike. Su padre pobre tenía estudios universitarios en universidades prestigiosas, era muy inteligente y le recomendó a Robert lo mismo, estudiar mucho para trabajar en una gran empresa, mientras que su padre rico no llegó a la universidad. Este también le recomendó educarse mucho, pero no solo para obtener títulos o doctorados, sino educarse en el área financiera, aprender sobre inversiones y sobre la gestión de una empresa para crear su propia empresa y ser dueño, no para trabajar para una empresa. Este tipo de educación era diferente a la tradicional de las escuelas. Esta es una de las primeras lecciones y de las más importantes del libro que le enseña su padre rico, haciéndole ver que la escuela no es suficiente. Debes educarte para alcanzar la libertad financiera. Lección 1. Edúcate y aprende especialización financiera. Aprende sobre el flujo del dinero, contabilidad, impuestos, creación y administración de una empresa y a invertir tu dinero. Su padre rico le decía que el dinero es una forma de poder, pero lo que es más poderoso es la educación financiera. El dinero va y viene, pero si uno tiene educación financiera sobre la manera en que el dinero funciona, uno puede empezar a usarlo de manera más adecuada y crear su riqueza. Gracias a que tenía dos padres que veían la vida de forma diferente, Robert se dio cuenta de que todos nosotros vamos moldeando poco a poco nuestra vida por medio de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y acciones. No de forma mágica, sino que todo inicia con nuestro conocimiento, nuestra mentalidad y luego nuestras acciones. Un ejemplo que ilustra esto es el siguiente. Su padre pobre cuando veía algo que quería comprar, a veces decía, no puedo comprarlo. Y ahí se terminaba la historia, con su propia limitación. En cambio, su padre rico se preguntaba, ¿cómo es que podría comprarlo? Con la sola pregunta ponía a funcionar su cerebro. Primero se preguntaba, para luego buscar respuestas, estudiar, investigar y ponerse en acción a trabajar. Y así volverse más inteligente financieramente. Siguiendo el capítulo, Robert nos cuenta que a los 9 años de edad, él y su amigo Mike querían volverse ricos y para eso intentaron literalmente crear monedas. Lo intentaron derritiendo materiales con plomo, como dentríficos, y con moldes de yeso que armaron. Hasta que el padre de Robert les dijo que eso era ilegal. Entonces intentaron de otra forma. Acudieron con el padre de Mike, quien es el padre rico, y él les propuso que les enseñaría sobre el dinero y los contrató siendo niños para que limpiaran latas en una de sus pequeñas tiendas estilo los 7-Eleven. Ellos limpiaban latas los sábados durante 3 horas para ganar 30 centavos en ese tiempo. Siendo un trabajo muy aburrido y mal pagado. Pasaron 3 sábados y Robert decidió que esa paga era injusta y que no había aprendido sobre el dinero y que iba a renunciar. Así que habló con su padre rico y le externó su enojo y frustración. El padre le contestó que esa era una lección que quería que la aprendieran con esa experiencia. Robert siendo niño, al inicio no comprendía, pero su padre rico le explicó que así de enojados y frustrados se sentían la mayoría de los adultos y no durante 3 semanas de trabajo, sino durante años de vida. Su padre rico le dio la lección de que la gente normalmente en lugar de aprender lo más importante que es usar su cerebro para aprender y crear más y mejores ingresos, se dejan llevar por la pereza mental o se dejan vencer por el miedo a perder su trabajo y se conforman con sus sueldos sin aprender y desarrollarse. Ya que tienen varios años de vida para aprender y desarrollarse en cosas que les den más dinero, pero la gente se limita y se pone excusas. Robert empezó a comprender desde niño las frustraciones y errores de los adultos con el dinero. Aceptó seguir trabajando hasta sin paga para su padre rico, pero empezó a aprender cada vez más. Aprendió también que no solo es la pereza y el miedo lo que hace miserables a las personas, también es el deseo insaciable, ese deseo de querer más dinero para comprar más cosas, malgastando ese dinero que podrían invertir. Eso hace que las personas cada vez que reciben más dinero, gastan más dinero viviendo siempre con deudas, no importando cuánto más ganen, por ser muy irresponsables y manteniéndose así pobres. Este ciclo vicioso de miedo y deseo irresponsable, su padre lo definió como la carrera de la rata, asemejando a esos hamsters que por más que corran, siempre están estancados en el mismo lugar. Al trabajar en esa tienda haciendo un sueldo, Robert y su amigo Mike comenzaron a usar su cerebro y su imaginación, como su padre rico les recomendó, y por eso un sábado se dieron cuenta de que la señora Martin, la encargada de la tienda con la que trabajaban, recortaba la portada de los cómics antiguos y tiraba el resto a la basura, que era prácticamente todo el cómic. Eso lo hacía porque las tiras no vendidas las podía cambiar por nuevos números de los cómics solo entregando la portada al repartidor. Al notar esto, Robert y Mike iniciaron un emprendimiento de ese descubrimiento. Recolectaron las tiras cómicas desechadas de la tienda y las tiendas cercanas y se armaron de una biblioteca usando un cuarto del sótano que no usaban en la casa de Mike. Ellos, cada día después de la escuela, dejaban entrar a los niños que quisieran leer todos los cómics que pudieran en un horario de la tarde por solo 10 centavos. Gracias a esta visión que tuvieron, cada semana recibían en promedio casi 10 dólares y le pagaban un dólar a la hermana de Mike, quien era quien cuidaba la biblioteca en lo que estudiaba. Robert y Mike no tenían que estar todos los días en su negocio y ellos recibían mucho más dinero del que hacían antes trabajando en la tienda. Esta fue la siguiente lección que aprendieron de su padre rico. Lección 2. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que su dinero trabaje. Ejemplos de donde el dinero genera más dinero, es decir, activos. En acciones de empresas, negocios propios donde no se tienen que ir a trabajar, bonos, bienes raíces, ETFs, propiedad intelectual como música, patentes, libros, etc. Todos estos son ejemplos de lo que el padre rico le llamaba activos. Un activo es algo que genera dinero, algo que genera ingresos, mientras que un pasivo es aquello que te quita dinero, es decir, que te genera gastos como tarjetas de crédito, préstamos, hipoteca, automóvil o casa si no se ponen en renta o todo lo que genere gastos. Los ricos se centran en crear los suficientes activos como para no necesitar de un empleo para vivir. Pero, por supuesto, para eso se necesita educación financiera, experiencia y constancia. Para lograr eso, Kiyosaki nos comparte que él, al salir de la universidad, comenzó a trabajar en grandes empresas, pero que en cuanto empezó a ganar dinero, él lo invirtió cuanto antes en bienes raíces. Él investigó los beneficios fiscales de los bienes raíces, investigó cómo buscarlos, cómo evaluarlos y comenzó a invertir en estos al mismo tiempo que trabajaba. Esta es otra lección del padre rico. Lección 3. Atiende tu propio negocio. Antes de gastar, invierte en tu negocio. Una vez que uno tiene la educación financiera necesaria, es importante que siempre destine dinero para su inversión o su negocio, cada mes, con cada pago. La diferencia de los ricos contra la clase media y pobre es que, en vez de gastarse todo su ingreso, siempre destinan una parte a la inversión, cada mes, sin falta. Mientras que los demás gastan solo en gustos, que no les generan más que deudas y los hunden cada vez más. Robert continuó explicando un poco de la historia de los impuestos, que empezaron como una idea para que los ricos los pagaran, pero que con el paso del tiempo terminaron aplicando a la clase media y hasta a la clase pobre. Es ahí donde nos cuenta que los ricos dieron un giro para librarse de pagar tantos impuestos. Vieron beneficios fiscales por medio de las corporaciones. Es decir, los ricos utilizaron el concepto de una corporación para que ellos pudieran reducir el pago de impuestos. Crean las corporaciones y de esta forma protegen sus activos y reducen sus impuestos. Una corporación no es una fábrica con muchos trabajadores o un gran edificio con oficinas. No. Una corporación es un conjunto de documentos legales que están en una oficina de un abogado registrado en el gobierno estatal. Su padre pobre conocía las leyes porque respetaba las leyes, pero su padre rico conocía las leyes porque era demasiado caro no conocer la ley y porque le convenía financieramente. Por eso la siguiente lección es, lección 4. Conoce la ley, los impuestos y las corporaciones. Conoce sobre contabilidad, aprende a hacer los números. 2. Aprende sobre la inversión, hay diferentes formas de invertir, estudia las que más te gusten. 3. Aprende sobre los mercados, sobre la oferta y la demanda, sobre los productos y las empresas que han sido exitosas y sobre las que han fracasado. Y 4. Sobre las leyes, para apoyarte de forma legal y para pagar menos impuestos. La quinta lección del padre rico fue, Lección 5. Los ricos crean e inventan el dinero. Robert nos comparte que una vez que una persona tiene suficiente conocimiento y experiencia en los negocios e inversiones, puede adquirir una visión que lo hace ver oportunidades que la mayoría no puede ver y crear o invertir en productos, negocios o servicios excepcionales que serán un éxito en el mercado. Pero para eso Robert dice que además de la educación financiera, necesitan estar en constante búsqueda, experimentación y acción para innovar, tomar riesgos calculados y aceptar que en ocasiones se fracasará. Habla por ejemplo de él mismo que desarrolló una gran experiencia para detectar oportunidades con bienes raíces, oportunidades que nadie compraba porque creían que era una mala inversión. Pero él, al analizar el mercado, el inmueble y la situación de ese momento, concluyera que era una gran oportunidad sin mucho riesgo y que en unos meses o años a esos inmuebles le sacaría el doble, triple o más dinero del que le invirtió. Lo mismo pasa con todo en la vida, como algunos inversionistas con mucha experiencia que saben detectar nuevas empresas con mucho potencial para invertirles. Robert por eso recalca que para adquirir esa experiencia y visión es necesaria mucha práctica y aventarse a hacer las cosas, realizar esos emprendimientos, intentarlo más de mil veces y aprender en el proceso. Como ejemplo comparte la anécdota de cuando aprendió a andar en bici, ya que se cayó varias veces, pero no por eso dejó de hacerlo. Hoy tiene cicatrices en las rodillas, pero aprendió a andar en bici para toda la vida. Por último Robert nos comparte la lección número 6. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. En esta lección Robert nos platica sobre su carrera laboral y sus aprendizajes que lo llevaron al éxito. Robert trabajó en diferentes organizaciones con el fin de desarrollar su emprendedor interior y poder crear una compañía y dirigirla. Él estudió en la Academia de Marina Mercante para aprender de comercio internacional y sobre otras culturas y cómo hace negocios transnacionales. Al salir de la escuela, la empresa Standard Oil de California lo contrató para su flota de barcos petroleros, donde tuvo la oportunidad de viajar a Asia y otros lugares y conocer de las culturas, comercio y negocios. A solo 6 meses renunció para unirse al cuerpo de los Marines, ya que su siguiente paso en su desarrollo era aprender a comandar tropas, o más específico, aprender a liderar gente, a ser un líder, cosa que su padre Rico le dijo que era una de las cosas más complicadas y más importantes en los negocios. Una vez aprendido esto, Robert renunció de nuevo y trabajó en la corporación Xerox, esta vez para aprender a vender y vencer su timidez con clientes. Robert venció su miedo y pasados 4 años se volvió bueno para comunicar y vender. De hecho, se volvió uno de los 5 mejores vendedores. Luego de esto volvió a renunciar ahora para crear su propia empresa, usando sus habilidades desarrolladas en cada trabajo y conectando con Asia para hacer un negocio transnacional. La lección aquí es que los ricos buscan desarrollarse ellos mismos para seguir creando activos, no solo para conseguir dinero. Esto es algo similar a lo que hacen grandes corporaciones hoy en día. Ver a un joven brillante y lo capacitan en un área, al poco tiempo ya que aprendió, lo mueven a otra área. Así hasta que tienen un conocimiento más general de la empresa y está listo para puestos directivos. Esto es lo que hacen los ricos, solo que no se limitan a una sola empresa y al final su objetivo son sus activos personales. Resumiendo las lecciones, son estas. Lección 1 Aprende especialización financiera. La escuela no es suficiente. Adquiere cursos, libros, todo lo que te ayude a aprender en la parte financiera. Y de inversión. Lección 2 Los ricos hacen que su dinero trabaje, crean activos y generan con esos activos más dinero. Lección 3 Atiende tu propio negocio. Atiende tus inversiones. Sigue aprendiendo. Corre riesgos calculados. Lección 4 Los impuestos y el poder de las corporaciones. Aprende sobre contabilidad, sobre los mercados, las leyes y la inversión. Lección 5 Los ricos crean el dinero. Innova, inténtalo y aprende de tus errores. Lección 6 Trabaja para aprender, no para ganar dinero. Cada paso debe ser para tu desarrollo. Adquiere habilidades. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Te recomendamos nuestro video sobre otro libro que enseña la ciencia del éxito a través de los hábitos. O nuestro video sobre la masterclass de un multimillonario. Te dejamos los videos en estos enlaces. Gracias y hasta la próxima.